Vamos a avanzar sobre el polo tecnológico, es un proyecto que lleva más de 10 años consolidado en esta calidad en la ciudad. Fundamental, ¿por qué? Porque lo que apuntó desde su creación es apostar a un montón de nuevas industrias que no tengan que ver con lo petrolero justamente para levantar la ciudad, la cuestión económica y productiva por afuera de esa única matriz que generalmente nos impulsaba a los comodorenses. Como te dije, pasaron 10 años. Se trata de un predio al que hubo que ajustarle la mensura porque al lado se construye la pista de atletismo, está ahí en imágenes el edificio de Comodoro Conocimiento, el centro de las energías, en ese predio va a estar ubicado en kilómetro 4, lo va a gerenciar la municipalidad y por licitación, según los proyectos que se quieran radicar, va a albergar en ese mismo predio distintas industrias, fundamentalmente se apunta a las de la tecnología de la información, de las comunicaciones, del software, aunque pueden ser otras también. Por esto hubo una videoconferencia hace poquitos días con el Ministro de Ciencia y Técnica de Nación para posibilitar la bajada de fondos nacionales para fomentar este aspecto y ya puede ser, ojalá, que en esta gestión se termine de consolidar este proyecto que, como te dije, tiene más de 10 años. Lo escuchamos a Nicolás Caridí, el referente de Comodoro Conocimiento. Bueno, este proyecto busca, en principio, tener en ese lugar justamente y no por nada se encuentra en un predio lindante a Comodoro Conocimiento que es el ente que tiene que dar apoyo logístico desde el área de capacitación, desde el área de financiamiento a lo que es la industria y las pymes de Comodoro. La idea es que en ese parque, en ese parque tecnológico, se puedan brindar soluciones a las pymes y a las industrias de la ciudad, sobre todo en el marco de la diversificación productiva. O sea, se busca que todos los procesos de innovación tecnológica que necesitan ir incorporando las operadoras, las grandes empresas, las pymes de la ciudad, que muchas veces no se desarrollan en Comodoro o en la región y deben importarse de otros puntos del país o del exterior, la idea es que se puedan desarrollar acá, en Comodoro, con formación de recursos humanos de la ciudad. Y bueno, esto es un proyecto que es a mediano plazo, es un proyecto de una gran apuesta al futuro de Comodoro, donde no solamente pensamos en lo que es la industria del petróleo, por supuesto la idea es profundizar lo que tiene que ver con innovación tecnológica dentro de la industria del petróleo, pero buscar otros rumbos también como pueden ser las energías renovables o los recursos marinos y la salud. Es un proyecto muy ambicioso que ha encarado el intendente y que nosotros lo acompañamos con mucho entusiasmo. ¿Qué va a pasar ahora o qué tendría que suceder? Bueno, en principio, por eso, seguimos trabajando en esta línea de financiamiento junto al Ministerio de Ciencia, tenemos que armar el proyecto definitivo, nosotros estamos enviándole en pocos días más el anteproyecto, en caso que tengamos un visto bueno de parte del Ministerio, vamos a trabajar en un proyecto definitivo que requiere el trabajo de muchos actores, de la Universidad, del CONICET, del INTI, es un proyecto bastante importante, requiere el aval de muchas instituciones y demás. Y por otro lado, se está avanzando también con lo que son empresas privadas, posibles inversores que quieran trabajar en lo que es la financiación del proyecto, el día de mañana también con pymes o empresas medianas o industrias medianas que quieran invertir, por ejemplo, y decidirse radicar en este lugar. Entonces, es un proyecto que es transversal a toda la municipalidad, todas las áreas del municipio, junto con otras instituciones públicas, estamos trabajando en este sentido. Y como te decía, es un proyecto a mediano o largo plazo, pero que apunta a pensar al Comodoro del futuro. ¡Gracias!